¡Buenos días! ¿Alguien? ¿Ya vieron que irán a dormirlo por aquí? Liamcito se vino con nosotros en la noche Por ahí abotó a su hermana En el cuarto Serios, se tomó dos días de descanso De mini vacaciones Así como imprevistas Y pues ahorita nos vamos a ir de paseo Me acabo de despertar, estoy un poco hinchadita todavía Es que también ayer Bueno, al rato les cuento A ver si paro, no dormimos mucho Eh... Nos levantamos muy temprano, así que ahorita los veo No tengo mucha memoria en la cámara, tengo que borrarle un poquito Bueno amigos Ya nos vamos, me regrese por mi teléfono Yo siempre Ya esté No sé si les conté en otro vlog, hace unos días pintamos Y pues Y unas llaves Este Me regrese también a ponerle Pañales A Broly Dame la mano Me hubiera dicho que no Estaban los pochitos Ajá Ay mira, no había visto aquí los pochitos Ya ordenamos Como es temprano Nos atendieron bien rápido Para los pequeñitos le pedimos unas casadillas Esto es rápido Y por primera vez voy a probar el agua chile A ver qué tal Sergio se pidió unas enchiladas Es la primera vez que voy a probar el agua chile A ver qué tal Espero no esté muy picante Amigos, tiene mucho rato que salimos del restaurante Venimos de rápido A Micro Center Sergio fue a comprar una computadora Para una máquina Que apenas compraron por ahí para el negocio Ustedes saben Los pequeñitos siempre salen con unos dulces O algo Gomitas Catequizo Ahí va un Tesla No me llaman la atención Las Teslas ¿Te ayudó? Dame mami 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 Dame la mano Amigos Casi ni les he grabado el día de hoy Como ando con Sergio se me olvida un poquito la cámara Y así ¿Qué mi amor? Ya estamos aquí en el trabajo de Sergio Vino a traer la computadora Sí mi amor Tu tío ya lo vi No, no te vas a bajar Ábreme Me dice Me voy a cambiar Me voy a poner este Me voy a cambiar Bueno, me voy a cambiar de labial Traía este de NYX Voy a usar este Que me gustan mucho Espero pronto Si consigo más Traerlos a mi tiendita online También en mi tienda online Tengo estos lentes Que por cierto En la mañana vi que tengo una orden Para Facebook Porque también los tengo en Facebook Marketplace Estos son los que más se vendieron Y son los que tengo menos stock Pero si se me acaban Puedo conseguir más Así que me voy a pintar los labios Ahorita les muestro No traigo espejo Estos lápices Acabamos de pasar a H&M Y llevamos alguna ropita Miren, encontré una bien bonita Para Katy Y esta otra por arriba Para el tiempo de calor Más frescasitas Y va la Katita Acabamos de pasar a una tienda de Disney Vénganse para acá La Katy no sabe ni a dónde ver Por cierto Le puse pañal a la Katy Porque no La llevé al baño Y no hizo Oh, muy bien Frozen Thanos Oh, sí Ya La debilidad Digo, la debilidad Y la Katita obligada De que le gusten No, creo que a Liam no le gusta mucho No Bueno Que tiene todas las películas Creo, ¿no? Se las compraste A mí me encantaban estos de niña Los marcianitos Agarra una cosa pues Pero una Es muy difícil Hacemos el video de Agarra lo que puedas agarrar En un minuto En un minuto ¿Qué vas a agarrar? ¿Qué vas a agarrar? Mira, Katy Ven A Katy le encantan Los peluches, amigos ¿Qué, mi amor? Ay, pero a Katy le encanta El baby Yoda, amigos ¿Baby Yoda? Y agarra su baby Yoda Y no sé qué No, mami, otra cosa Bueno, pero peluches no Porque ya tienes mucho A ver, no lo hagas feo A ver, let me see Vamos a ver cuánto cuesta ¿No tiene precio? Sí, 20 dólares ¿Ya agarró? ¿Ya viste el que agarró? ¿Y qué? Un ajá de agua Vamos a chida Para tu agua A ti que te encanta el agua ¿Este? ¿Te lo quieres llevar para tu agua? A ti que te encanta el agua Ya, pues entonces Hay cosas bien bonitas Pero la Katy como Por su hermano Como que le gustan mucho Así las cositas De niño Y ahora sí de niña ¿Qué, mami? ¿Estás viendo a vos? Ya pagamos Y miren, aquí hay otros baby Yoda Pues también quiso uno Katy También aquí Al lado de mí Baby Yoda Luego le llenamos de agua ¿Ok, Greñuda? ¿Te quieres subir aquí? No No, ok ¿Eres niña grande ya? ¿Eres niña grande? ¿No? Cámara Y esos Esas cosas que le ven Son los lentes Que se quedan cerrados Tiene muchísimo Muchísimo Que Ay, mi boca La otra vez Tenía mi boca bien despintada Amigos Perdón, perdón Es que no se crean Luego en la camarita Mi Mi este Mi cámara Tiene como una pantalla No se ve Ahí se ve la cámara Tiene una pantalla Pero no es lo mismo No me alcanzo a ver Todas mis imperfecciones Y luego ahí traigo este A ver No cerré bien esta Ajá Traía la boca bien desmaquillada Sergio trae música Le voy a bajar Y no se veía Miren Hace mucho que no me ponía Mis lentes Creo que no sé Si ya les conté o no Estos lentes Los vendo online Hace poco Bueno, ya tiene tiempo Que los puse en Facebook Y acabo de ver Que tengo dos órdenes Entonces A ver si Al ratito Las preparo E imprimo los labels Las Para enviarlas Para mañana mismo Que me lleve Sergio Al post office Porque Bueno, no si esta mañana Vaya a trabajar O no Se está agarrando Unos días De descanso Para Para este Pasear Salir Y para que descansen Porque la semana Cuando no estuvo mi cuñado Si ando Voy mega Mega, mega, mega Estresado Me di cuenta Así que ya se merecía Estos días Es el problema Cuando tienen negocio propio Como que Es difícil que te agarres Vacaciones Porque este Cuando eres tú Muy esencial en el trabajo Ustedes saben Como dicen Quien tiene tienda Que la atienda Y pues así pasa Entonces ellos dos Se turnan Y pues ya le toca A mi baby También descansar Así que pues nada más Creo que no les he grabado Mucho Es que andamos de aquí Para allá Fuimos al mall Nos tomamos Ya ni les grabé Nos tomamos un Starbucks Mi favorito de siempre El Mookie Mookie No Cookie Mocha Crumble Si, está bien rico Ese Pruébenlo Se los Se los recomiendo Y pues este Pues nada más Fuimos a la tienda Nos compramos unos pantalones Unos pantalones Bien, bien bonitos Bueno, Sergio fue a la tienda Nada más Me dijo que Desde cuando quería comprarse Un pantalón ahí Ni les grabé Les hubiera grabado Si no Ahí se dejan grabar Es que luego en tiendas así Bueno No sé en Louis Vuitton Pero en Gucci No te dejan grabar Luego he grabado así Un poquitito para las historias Pero no te dejan grabar No sé por qué Creo que la otra vez Mi primo me dijo Que era para que así Evitar que Hagan las réplicas Y copias Y todo eso Como grabar el producto Y alguien más Los copie No por así decirlo Que hay demasiadas réplicas No sé por qué Porque prohíben Pero este Les hubiera grabado El pantalón Me encantó Yo así como que Ustedes saben Siempre las que quieren vender Ahí Oh mira Tengo también pantalones De mujer Y así Yo estaba así como que Diciéndole a Sergio No ese pantalón No me gusta Este sí Y así para él Y yo dije No 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 estoy bien Me dijo la señora Que hay pantalones También de mujer Que no sé qué Yo dije No 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 Yo estoy bien No me estoy viendo Pero yo había visto Otro para allá Que pensé que era de hombre Y me lo medí Y me encantó Como se ven las pompis También Sergio me dijo Te lo voy a comprar Porque me gusta Como se te ve por atrás Y yo dije Ok bueno Ya que insistes Ajá Y está bien Bien bonito Me recordó Un pantalón Que yo tenía Hace tiempo en México Que me encantaba Cómo se veía De las pompis Como que ciertos pantalones Le digo a Sergio El pantalón tiene mucho que ver En cómo se te ve por atrás Hay pantalones Que se te ven Wow genial Y hay pantalones Que te hacen ver las pompis Mega mega planos Planas Yo siempre he tenido esa teoría Y me he dado cuenta Porque he visto chicas Que tienen así Muchísima pompi Y con un mal pantalón Y se ven mal Y también Si no tienes tantas O tienes muy poquititas Con un buen pantalón Te ves genialísima A más no poder Pero bueno Qué plática más random ¿No? Así soy yo Yo de repente Puedo estar hablando de algo Y cambio a otro tema Y así soy Oigan Ven que Si les dije No hace ratito Fuimos a un restaurante Hace tiempo estuvimos por ahí Sergio fue a ver un carro Este hombre quería comprarse otro carro Así como que Él le llama como Project Car Como carro para proyectos ¿No? Como que quiere arreglarle esto Arreglarle el otro Y así Un carrito baratito Quería Entonces Descubrimos por ahí Un restaurante No me acuerdo Cómo se llama Yo creo que lo vieron Hace ratito Ya había visto Que tenían agua chile Y todo eso Y desde cuándo Yo quiero probar el agua chile Para las que no sepan Agua chile Es un platillo muy famoso Del norte de México Yo soy del centro de México Entonces Tenemos Una diversidad de comida enorme Que ni yo he probado toda Y creo que nunca la voy a alcanzar A probar toda Entonces Lo probé Pero no me gustó Pero Llegué a la conclusión Que es el lugar Porque A los niños les pedimos Unas quesadillas Con arroz Y el arroz estaba mega salado Y ok Eso me ha pasado a mí Que se me sala el arroz Pero también los frijoles Y también la carne Y así Le dije A serio Está como que todo muy Hasta el agua chile Pero yo dije A lo mejor es así ¿Verdad? Por ser la primera vez Que lo pruebo Y nos llegamos a la conclusión Que Que Fue No hicimos buena opción Es por eso que a veces Como que tenemos Ya nuestros restaurantes Y si nos gusta Ahí nos quedamos Y no intentamos cosas nuevas Porque a veces Cuando pruebas algo nuevo Como que no te gusta Porque no toda la comida Mexicana sabe rica Así como No toda la comida De otro país Tampoco sabe rica Depende el lugar Más que nada No todo el mundo Sabe cocinarlo Y pues Nada más amigos Aquí una Pequeña plática Amena De todo Un poco Los dejo Porque ya viene Sergio Y yo quiero ir al baño No sé que me hizo Esa agua chile Que quiero ir al baño Así que pues Oigan por cierto Si les gustan los lentes Mándenme mensajito Por Instagram Si no tienen Instagram O Facebook En mi correo También me pueden mandar Ahí un email Si quieren ordenar Esto Y pronto les voy a enseñar También unas blusas Que tengo Disponibles Así que Que después Se las A ver si otro día Se los muestro O más a ratito Porque ya nos vamos Amigos Ando por aquí Limpiando Tengo Hasta que llegué Me puse a limpiar Miren Si se preguntan Que me regaló Sergio Mi cumpleaños Me regaló Estos Tienes Que voy a regresar Porque están Mega incómodos Intenté Intenté ponérmelos Ayer Si ayer Y no Que no están Que no están Muy cómodos Me quedan Chiquitos Y me Medió Un size Más grande Que es el 37 Allá en la tienda Y Se me ve una patota Bien grande Se me ve un pie Muy grande Entonces No Están hermosos La verdad Me encanta Por aquí adentro Y por la parte De aquí atrás Pero Si son algo Incómodos Así que Los voy a regresar Bueno Los voy a cambiar Por otros Entonces Ando buscando Aquí la caja Porque tengo Otros que me han visto De esta marca También fue Mi regalo De cumpleaños Mi cumpleaños fue en marzo Entonces Pues Los voy a acomodar Están limpios Nunca los he utilizado O sea Bueno Me los he puesto Para aquí adentro Pero nunca Me los llevo Por lo incómodo Que están Están pesados Yo tengo unos parecidos De otra marca Que están Luego se los enseño Pero no pesan tanto Como estos Es que este material Es como que Algo pesadito Y no, no, no Entonces Los voy a guardar Bien aquí Les voy a poner Sus bolsas Sus dos pads Las bolsas de polvo En donde las puedes guardar Y este Y ando buscando Tiene un poquito de polvo Agarra mucho polvo Y ando buscando Su Su recibo Para Irlos a regresar Y cambiarlos Por otros Voy a buscar ahorita En internet Cuáles Este Y a ver si En estos días Que Sergio se está agarrando De vacaciones Pues los llevamos Y por aquí Están las compras De los niños A ver si En otro vlog Se los enseño Y también otras compras Que tengo de este lado Miren por aquí Tengo otras compras Que según les quiero Grabar el video Pero también hay compras De los niños Que quiero mostrarles Y oigan chicas Acabo de sacar Esta otra mercancía Que tengo Ya me quedan Muy pocas Y tengo Esta encargada Para enviarla A México No estoy segura Una amiga De Nueva York Que estoy por Irla a ver Que yo también Le compro De su mercancía Ella vende Otro tipo De cosas Este No recuerdo Si me encargó Esta Está bien bonita O no recuerdo Si me encargó Esta blusa ¿Cuál de las dos? Bueno Si es esta Ya no tengo Stock Solamente Tengo una Pero pienso Encargar más Si alguna De ustedes Les interesa Alguno Háganme La preorden Por Instagram Y este Para ir ordenando Depende Cuántos Ustedes quieran Este es un tamaño S Pero también Hay medianas Y large Aquí Aquí abajito O aquí les escribo Les confirmo Las tallas Ajá Les digo No recuerdo Si me pidió Esta o O esta No creo que fue esta Que me había hecho La de las piernas Está bien bonita Vean Su bolsa Es Chanel O esta Otra Esta me gustó Mucho Yo creo Que disponibles Por el momento Solamente Tengo Estas 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 Están mega bonitas Este diseño Estoy por encargar Algunas más Y otros diseños Así que si les gusta Este la verdad Me gustó mucho Como que sentí Que no me iba a gustar Cuando las encargué Pero estoy viendo Que sí Está Está mega lindo La verdad Est MORE Es Están mega bonitas